Un saludo por ahí para toda la raza de Guerrero, vamos a cantarle aquí su corredazo Yabana, mi compa Giovanni Yibaja, espero le guste, un saludo por ahí para toda la raza de YouTube Yabana, a ver cómo sale, ahí sí le compa amigo Giovanni Yibaja es el nombre del amigo, muy tranquilo, trabajador y sencillo Con aprecio aquí le canto su corrido, pa' que lo escuche tomándose un buen vino Bien vestido, a la moda y con estilo, y con mujeres que han sido su delirio Esas tierras de Guerrero lo miraron, en el mero porvenir y trabajando Esas trocas bien cargadas de la sierra, que bajaban hasta la madre de hierba De la pobreza solo recuerdos quedan, hoy en trocas y hasta en comer se pasean Su trabajo le ha dejado cosas buenas, todo lo que se esfuerce en la vida prosperan Giovanni y Baca para sus amigos, las mujeres dicen son lo más bonito Con papuero en esta nos alivianamos, los negocios van para arriba y prosperando Aquí andamos con el primo y con el flaco, no se aguitan pa' calar, son buenos gallos En la vida hay cosas buenas y otras malas, y hay que atorarle de frente a lo que caiga Si no eres jinete al toro no le salgas, ni te metas las telas de la araña En Guerrero ahí pronto nos miraremos, y en Michoacán también nos divertiremos Con Bucanas del 18 amanecemos, y Descargas con el 15 y con Cuervo Hay que ver a su periodo, mi amor, pero le guste, y es un poco más bonito